de nuestros aborígenes. En un principio, estos fueron los primeros habitantes de la isla que fueron exterminados por los españoles, que luego fueron aplazados por los esclavos africanos. En esta zona del río existieron muchas regiones indígenas que fueron exterminadas con el tiempo. Nosotros pretendíamos darle vida con nuestro baile, con nuestra historia, con nuestra historia, con nuestro baile, con nuestro baile, con nuestro baile y con nuestra historia.